Estimados colegas docentes de la Cátedra de Clínica Médica 1, hoy nos encontramos ante el tutorial número 4 de la enseñanza del pensamiento clínico. Lo primero que vamos a tener que reconocer como docentes es que nuestros alumnos vienen con algunos sesgos formativos. Primero, vienen de ser educados en facultades de ciencias médicas que todavía son excesivamente biologistas en la enseñanza, que no han dado los pasos para estar en modelos biomédicos centrados en la persona, sino que siguen en modelos biomédicos centrados en la enfermedad. El concepto de salud todavía no ha evolucionado lo suficiente en el área médica y muchos de nosotros nos hemos quedado anclados en que salud es ausencia de enfermedad. No hemos dado los pasos en la evolución para entender que hoy hay enfermedades prevalentes que tienen nuevas etiologías que influyen en el comportamiento nosológico. Gran parte de nosotros nos hemos quedado anclados en las nosologías sin haber descubierto las verdaderas etiologías, las que al no ser modificadas no permiten que la enfermedad mejore. Les voy a presentar este caso clínico que es de una mujer de 65 años, viuda, empleada de comercio, jubilada, residente en Córdoba capital, que consulta porque tiene disnea. Fue atendida y medicada por un médico, pero como el médico no le cayó bien, su hija le propuso que por ser del PAMI consultara en este hospital. Desde hace dos meses, en forma progresiva, comenzó a notar que cuando se mueve un poco más rápido tiene falta de aire. Nota que no le entra todo el aire que necesita. El médico que la atendió le dijo que le había empezado a apagar el corazón y que para fortificarlo empezara a tomar vigoxina, un comprimido por día, de lunes a viernes. En la anamnesis sistémica hay un aumento del apetito, le parece que come por ansiedad y porque está sola casi todo el día. Entre los antecedentes, hace seis meses falleció su esposo, luego de 45 años de matrimonio. Sus hijos le aconsejaron que dejara la casa donde viviese traslade a lo de su hija para no estar sola, a lo que la señora accedió. El cambio le implicó el abandono de las amistades y la relación con su vecino y las actividades culturales que realizaban. La distancia y su temor a subir a los somnios le impiden retomar estas actividades culturales. Su peso habitual era 65 kilos con una estatura de 1 a 65. Actualmente pesa 85 kilos. El aumento se produjo en seis meses. Tiene vida sedentaria por abandono de la caminata con las vecinas. No tiene cirugía, no fuma, no bebe, se automedica con acetil salicílico por dolores articulares, está en control ginecológico, tres embarazos, con partos normales, peso a una ser menor de 4 kilos, menopausia de 50 y materio compensado sin medicación hormonal. Cuando realizamos el examen físico nos acostumbramos con una tensión de 130 a 80, 4 pulsaciones por minuto regular, 20 respiraciones por minuto, temperatura normal, índice de masa corporal 31 a 25, el choque de la punta no se ve ni se palpa, en el decúbito lateral izquierdo se palpa en quinto espacio sobre línea hemiclavicular, en un área de 0,5 centímetros con intensidad moderada, un R1 y R2 normales, una tensión en el brazo derecho 130 a 80 y en el izquierdo 124 a 68, respiratorio clínicamente normal, excursión y ocultación sin particularidades, abdomen distendido, estrías rosadas, aumento del panículo adiposo que dificulta la palpación y varices en miembros interiores. Como ustedes se dan cuenta, el médico que la atiende en esta oportunidad se encuentra con la desagradable sorpresa de que el colega que la atendió antes cometió un error diagnóstico, de diagnosticar una insuficiencia cardíaca y digitalizar a una paciente que no tiene insuficiencia cardíaca porque no hay ni una causa que haya afectado al corazón en la función de bomba, ni hay ningún dato que esté hablando de una hipertrofia de neocardio o de una dilatación del área cardíaca, no hay hipertensión. Lo que nos encontramos es una paciente obesa que si escuchamos la historia que probablemente el colega anterior por apuro o por falta de competencia no recogió, es una mujer que la viudez le cambió la vida porque probablemente era muy dependiente de su marido, sus hijos le hicieron realizar un cambio, esta mujer se fue a vivir con una hija que trabaja todo el día, está sola, seguramente está todo el día mirando televisión con un sedentarismo por lo cual aumentó de peso por haber cambiado su inserción social y la actividad física y cultural que realizaba. Esto la llevó rápidamente a una obesidad, esta obesidad le generó un aumento de la grasa visceral, una elevación del diafragma, una restricción y una línea inspiratoria. Fíjense que nuestro colega que lo atendió antes tiene un pensamiento diagnóstico de tipo asociativo en donde cuando un objeto es reconocido inmediatamente le dispara una relación con otro. Yo siempre a los alumnos les pongo el ejemplo de vino, toro, chocolate, águila, champú, cruz, vel, teléfono, Susana Jiménez, almuerzo, miércate, alegrado. Entonces, este paciente tiene desarrollado una asociación disnea insuficiencia cardíaca. Obviamente que tiene un desconocimiento de la heurística. Él maneja solamente el reconocimiento de un patrón previamente aprendido pero incorrectamente aprendido porque no ha hecho la caracterización que nosotros vimos en el tutorial pasado. Por ende, este colega tiene ausencia de heurísticos adecuados, lo que lo lleva a un error diagnóstico. Queridos colegas, vamos a mostrar este caso clínico como lo utilizaríamos para enseñar. Es una mujer de 24 años, estudiante de filosofía, soltera, procedente de La Rioja. Entre sus antecedentes, si ustedes se darán cuenta, yo siempre empiezo con los antecedentes porque a mí me brinda esto un contexto general en el que después yo decodifico el motivo de consulta. Tiene un estilo de vida saludable, realiza actividad física tres veces por semana con buena tolerancia, no fuma ni bebe, usa marihuana ocasional, acaba de salir de una relación afectiva no muy buena, se nota intolerante desde hace unos meses, ella estaba por irse a vivir sola, pero le falló la situación laboral. ¿Con qué nos encontramos acá? Nos encontramos con un estilo de vida que, salvo el consumo ocasional de marihuana, es un estilo saludable. Lo que yo me deberé plantear y deberé estudiar o reflexionar y aprender es si el consumo ocasional de marihuana es suficiente para tornarme no saludable el estilo de vida. lo que está claro es que después mi consejo será que no consuma marihuana. Segundo, esta paciente está en un estado de estrés crónico en el que hay dos elementos que han incidido, por un lado una relación afectiva no saludable de la que acaba de salir y segundo la frustración de poder irse a vivir sola. ¿este estrés psicológico representa algún riesgo real en esta mujer joven? Indudablemente yo debo conocer y debo aprender que un estrés crónico es una causa bastante frecuente de trastornos generalizados de ansiedad y o de cuadros depresivos que en estos momentos son absolutamente prevalentes y que como hemos visto pueden expresarse a través del cuerpo de los pacientes y consultar a los clínicos. Por lo tanto mis alumnos y yo debemos conocer que hay escalas muy simples para realizar screening de trastornos de ansiedad y screening de depresión que si con estas escalas los encontramos después un especialista de salud documental deberá ser quien confirma el diagnóstico porque un diagnóstico no se llega solamente por la aplicación de una escala es un proceso más reflexivo que esto. Esta paciente consulta que tiene un dolor retrocernal este dolor retrocernal acontece en la posibilidad de un trastorno de ansiedad por estrés crónico o una depresión esto lo podrá generar bueno yo tengo dos posibilidades si sé que lo puede provocar sé que no lo puede provocar o no sé y no contesto entonces me tengo que informar porque si yo continúo con la entrevista no voy a poder resolver eficazmente lo que le pasa a este paciente entonces indudablemente hasta acá lo que yo debo pensar es en qué contexto ocurre este dolor retrocernal ocurre en un contexto probablemente de enfermedad mental versus en un contexto físico ahora en una persona con un estilo saludable sin probabilidades de isquemia lo que yo tengo que pensar es que el contexto en el que se presenta este dolor retrocernal es altamente probable que sea de un comportamiento pleurítico lo que le debo explicar a mis alumnos que no necesariamente estará referido a una alteración pleural sino a la presencia de un comportamiento en el cual los movimientos respiratorios respiración profunda a la tos lo exageran y esto es un predictor que aleja de la probabilidad de isquemia si el comportamiento fuera pleurítico podrá ser de enfermedad infecciosa o no infecciosa si es no infeccioso si es no infeccioso y no hay comportamiento pleurítico podré plantearme la posibilidad de espasmo de una viscera de la enfermedad actual el dolor apareció en reposo nunca en actividad física es retroexternal sin irradiación y no se modifica con los movimientos ni con la respiración por lo tanto no habiendo un contexto de isquemia este comportamiento nos aleja del comportamiento pleurítico no obstante en el examen físico yo aún palparía las articulaciones con drocostales para terminar de descartar un síndrome del piezo si lo descarto me queda la probabilidad de que el esófago como dice la hueca encerrada en el tórax me podría generar dolor el esófago en general los médicos reconocen cuando duele en el contexto de una enfermedad por reflujo acá no hay clínica de reflujo pero puede doler por un trastorno motor primario o secundario entonces necesito informarme para que mis alumnos construyan sus heurísticos o script o criterios de diagnóstico preventivo o patrones de descripción o guiones clínicos para que sean activados frente a un caso clínico similar en el examen físico si yo estoy pensando en el esófago obviamente el esófago no se va a expresar porque el esófago está encerrado en la jaula toráctica me encuentro con una paciente taquicárdica con pulso regular tensión normal respiraciones normales índice de masa corporal de apariencia normal y resto del examen normal durante el examen físico hay una actitud inquieta que es diferente al momento anterior de la anamnés entonces si pienso en el esófago yo sabía que el examen físico no me iba a dar datos ahora ¿con qué me encontré? con una taquicardia regular que puede ser expresión de ansiedad versus cuadros con expresión simpaticomimética en los que puede haber síndrome anémico un síndrome hipertireideo o la presencia de fármacos anémica no está porque no está pálida ni en piel ni mucosa ni hay una causa que la pueda justificar si está hipertireoidea no me encontré ninguno de los otros elementos como piel caliente húmeda alteraciones visuales alteraciones en el cuello solamente la taquicardia no está tomando fármacos por lo tanto es un elemento más y sumado a la inquietud me lleva a pensar en un trastorno de ansiedad si yo llego a esta impresión diagnóstica con la coherencia que me he manejado puedo dedicarme a tratar la ansiedad para lo cual me podré plantear el uso de un antihelístico o derivar a salud mental y en este caso deberé elegir psiquiatra o psicólogo para estas decisiones le digo a mis alumnos que se tranquillicen que no se pongan ansiosos que durante el cursado iremos adquiriendo los elementos necesarios para ir avanzando en la fisica obviamente que si el dolor torácico se soluciona con el tratamiento de la ansiedad el problema está resuelto si el dolor torácico no se soluciona con el tratamiento de la ansiedad probablemente deba entrar en el estudio de un trastorno motor esofágico y en ese caso diferenciar si puede ser primario o secundario en nuestro país lo secundario que nos cabe estudiar sería la presencia de enfermedad del chaga obviamente que para un trastorno motor solicitaré una radiografía con contraste esofagastoma yodeno o un ataque con contraste esofágico porque la videoendoscopía como estudio inicial no me va a dar los elementos necesarios para reconocer un trastorno motor porque la endoscopía lo que me va a revelar son todos los problemas de la luz del esófago y de la mucosa la endoscopía probablemente será en un segundo tiempo obviamente que en este paciente se necesita un muy buen plan de educación para la salud como parte de la psicoterapia entonces ustedes han visto una secuencia progresiva en la que yo les he ido planteando a mis alumnos esta progresión ha ido dándose solamente por un trabajo cerebral con el razonamiento médico este razonamiento con la construcción de nuevos heurísticos en este caso probablemente sus alumnos van a estar asombradísimos porque no le hemos pedido ningún análisis podemos conversar de qué análisis podrían caber en esta paciente bueno les voy a mostrar un segundo caso a través de cómo yo enseñaría este es un varón de 27 años que es un barman de un pub soltero procedente de Córdoba es un tabaquista pasivo físicamente inactivo tiene ingesta chatarra consume alcohol porque bebe todos los restos que quedan en los vasos no tiene sexo seguro tiene promiscuidad sexual no usa preservativo y no consta la historia de su elección sexual entonces en primer lugar estoy frente a un tabaquismo pasivo del cual mis alumnos deben conocer la verdadera epidemiología o podemos realizar un ejercicio de búsqueda de información o yo les puedo proveer la información necesaria un paciente con inactividad física con alimentación chatarra es un bebedor que sin lugar a duda tiene dependencia bastante intensa porque fíjense la manera de beber que tiene y tiene sexo y seguro lo que debemos eh razonar con nuestros alumnos es que riesgos representan para cuál de estas variables hay riesgo aumentado para cuál hay riesgo moderado y para cuáles puede haber bajo riesgo el paciente consulta por hiporefractario acá mis alumnos se van a poner muy ansiosos porque seguramente hasta acá nadie les habló del hipo sino que han escuchado hablar de enfermedades por lo tanto lo que tenemos que hacer es rescatar la fisiología y la fisiopatogenia del hipo porque sin entender todos estos elementos intervinientes no se pueden ni empezar llegaremos al diafragma y a las alteraciones que pueda haber sobre él y que estas alteraciones obviamente podrán ser orgánicas o podrán ser funcionales seguramente lo orgánico en relación al diafragma yo no lo voy a poder excluir salvo sin la solicitud de alguna imagen y podré pensar en lo funcional una vez que haya excluido lo orgánico la anamnesia de este paciente que desde hace más de 12 horas presenta hipo hizo todo lo que le dijeron tomó 7 tragos de agua sin respirar y fue hasta una curandera con esta anamnesia enfermedad actual no puedo salir del planteo que me hice con el motivo de consulta y el razonamiento y respecto al examen físico por lo que ya he venido viendo no es esperable que me alcance para excluir un problema orgánico del diafragma el examen físico tengo un pulso de 72 por minuto regular una tensión normal 20 respiraciones índice masa corporal apariencia normal y examen normal está dentro de lo que yo esperaba obviamente este es un paciente en el que hay que excluir HIV SIDA enfermedad de transmisión sexual pero pensando en el supuesto caso que las encontremos ¿qué nos va a explicar de la historia de este hiporrefractario? sin lugar a dudas este paciente hay que estudiarlo no se lo puede enfocar empíricamente y habrá que realizar un manejo integral el equipo que a este paciente lo trate deberá estar integrado por clínico y especialista de salud mental ya que el objetivo será modificar el estilo de vida para correrlo hacia un lugar saludable y deberá luchar para resolver las adicciones al alcohol y probablemente al sexo esta historia nos lleva a una mujer de 65 años que es doctora letras de la Rioja una paciente muy delgada con hipercolesterolemia tratada con estatina y ese sin eventos adversos con un síndrome intestino irritable tratado con trinegutina en algunos momentos dispepsia no ulcerosa del tipo funcional periódicamente pomometrasol colesicitis y tiásica con elevación de las enzimas pancreáticas que requirió colesistectomía en el año 2006 le encontraron una hemoglobina de 11,3 y sin ningún tipo de estudio le indicaron que está afer cómpos la paciente tiene fibromialgia y radiografía de artrosis tratada con terapia física y luego en un centro de dolor crónico con antidepresivo en dosis analgésica y rinitis alérgica como ustedes ven es una paciente que tiene comorbilidades en las que habrá que ver si el motivo de consulta es más de lo mismo o diferente en primer lugar hipercolesterolemia sin obesidad que cuando profundizamos en el interrogatorio tiene un hermano muerto de muerte súbita antes de los 50 años tiene un síndrome intestinal irritable y una dispepsia probablemente estamos en un trastorno gastrointestinal funcional con solapamiento tiene una litiasis con colesistomía y hay una fibromialgia y o artrosis que yo debo profundizar para ver cuál es el cuadro dominante pero que por los antecedentes de la paciente lo dominante probablemente es la fibromialgia por lo cual fue un centro de dolor crónico y está tratada con antidepresivos en dosis analgésica esto es importante para enseñarle a los alumnos que hoy se acepta la convivencia de un trastorno funcional con un trastorno orgánico el motivo de consulta viene porque le dio mal un análisis bueno este es el momento para que yo le pueda explicar a mis alumnos que yo acá tengo dos maneras de actuar una es realizar una analisis sistémica a ciegas sin haber visto los análisis otra forma de actuar sería ver los análisis y en función del análisis que está alterado realizar una análisis sistémica dirigida personalmente me inclino por la primera forma porque a mí me evita cerrar la recolección de datos pero esto es personal y tenemos que explicarle a nuestros alumnos que no hay una sola manera de atender en medicina sino que lo que puede haber son maneras más eficaces que otras cuando vemos que pasó la enfermedad actual ella está en atención desde la unión 93 se realiza controles periódicos y en el 2012 por la caligrafía de un médico que le solicitó análisis se hicieron una determinación en vez de terremia de ferritina y la ferritina que le evaluaron arrojó un valor de 1696 el resto de la anamnesis sistémica sin particularidad bueno acá nos encontramos con un incidental o diagnóstico o diagnóstico lo primero que nos preguntamos qué explica de su historia previa y cómo lo podemos interpretar si nosotros hemos recogido los antecedentes de la manera que lo hicimos lo primero que nos preguntaremos es si ese hierro parenteral que le hicieron sin la determinación de una causa de la anemia no habrá sido la causa de ese aumento de los depósitos de hierro versus la posibilidad de que esta hiperferritinemia sea consecuencia de una enfermedad por depósito de hierro como la hemocromatosis a nivel hepático entonces indudablemente yo no puedo realizar la entrevista de este paciente si no hago una búsqueda de etiologías de hiperferritinemia para que mi anamnesis circule por todas estas probabilidades excluyéndolas o confirmando nada el examen físico obviamente no nos muestra nada y acá es importante que ya esta persona no tenga un color en la piel como el que podría encontrarse en la hemocromatosis y que tampoco tenga signos de enfermedad hepática crónica por lo tanto esto me va alejando de la posibilidad de enfermedad hepática como esta es una mujer muy prolija viene trayendo análisis con un psicológico normal plaquetas normales un hierro entre el límite normales una ferritina que siempre está elevada reticulositos que están en valores normales LDH normal una GOT de 40 para el límite hasta 32 y una GPT de 42 para valores de hasta 31 siempre las ha tenido en rango normal esto lo puedo aprovechar para que mis alumnos construyan un nuevo heurístico en donde estos valores de transaminasa no son significativos de hepatopatía para empezar a considerar los valores de transaminasa como presión de necrosis inflamación uno espera que al menos exista una duplicación del rango normal la transferrina está dentro de valores normales y la saturación también esto ya excluye un nuevo heurístico que mis alumnos deben aprender que es que el punto de corte para pensar en hemotromatosis es 55% o más CPK de 71 yo no me acuerdo el valor normal de la CPK y es una buena oportunidad para aprovechar y frente a los alumnos buscar en mi teléfono cuál es el rango de normalidad de la CPK la ecografía abdominal está dentro de lo normal este es otro elemento en donde un hígado con ecografía normal me excluye enfermedad grasa hepática y la falta de alteraciones estructurales sumada a los valores normales del laboratorio es un elemento que me aleja de la posibilidad la ecografía está dentro de lo normal la renal y la ginecológica también con la mamografía sin medio entonces a mí me alcanza esta anamnesis examen físico y estos resultados para un razonable nivel de exclusión de las etiologías más frecuentes ¿qué propuesta le haría de esta paciente? primero un control lógico que podría ser semestral solamente de los valores alterados como podría ser la territina y ambas transaminazas y gamma glutamil transversidad frente a la estabilidad de estos valores el control pasaría a ser anual ¿para qué sirve este caso? este caso sirve para lo que significa animarse cuando uno es muy nuevo en la profesión tiene mucho temor a tomar decisiones por lo tanto antes de comprometer su palabra diciendo lo que uno piensa uno solicita estudios y los pacientes se sienten como subidos a una calecita de la que no saben cómo bajar entonces una de las cuestiones que tenemos que ayudarle a plantear a nuestros alumnos es en animarnos a la toma de decisiones con una responsabilidad gradual donde puede estar la contención de los docentes síntesis de cada enfermedad que estudio o problema que veo debo ir construyendo un patrón adecuado de reconocimiento y diferenciación frente a cada motivo de consulta debo darme cuenta si es más de lo mismo en problemas crónicos o algo diferente mi función como médico va a depender de la situación patológica de cada paciente la seguridad del paciente va a depender de mi competencia clínica la prolijidad en el control suele aportar a veces tanto más que los estudios sofisticados y una cosa que nuestros alumnos deben aprender es que muchas veces el diagnóstico final lo arroja un muy buen control realizado a lo largo del tiempo estimados docentes perdonen la extensión no he podido hacerlo más corto pero he querido mostrarles mi postura respecto de cómo enseñar las cosas que necesitan nuestros alumnos a partir de casos clínicos en la